Que todos entendamos, ¿cómo hay que separar la basura? Y lo que es el plástico aparte, y lo que es botella de vidrio... Botella plástica por un lado, y la botella de vidrio por el otro, y los residuos... Y lo que no sirve aparte, el cartón también por el otro lado, ¿no? Eso es lo que la gente nos ayuda a nosotros, nosotros como bien el compatador tenemos que agarrar la basura y arreglarlo como podamos. Ustedes son los que separan. Claro, se separa todo. Pero ayudaría muchísimo que se separen. Sí, obvio. Acá se separa, digamos, cuando llega acá la basura, que sube a la cinta, separamos el vidrio, el cartón, el trapo, los alimentos, la comida, el pedido, todo eso. También se vende para los perros, vienen a comprar para los perros. Bueno, las botellas de viñedad de Valvo, C, todo eso se lavan acá, se venden, se llevan. Y hoy por hoy, chicos, ya te han enterado, nosotros estamos haciendo 10 par por semana, son 15 mil pesos. Viste, repartidos, siempre, toda la cooperativa. ¿Cuántos son las cooperativas ahora? 28, 28. Tengo 7 más en el carbón trabajando, porque tengo otra gente en la calle que sabe, Miki, que hacen carbón, ¿no es cierto, Miki? Así es. Por ahí me mandan... ¿Qué es hacer carbón? Carbón, bolsita de carbón, tres pesos la bolsita de carbón. Salimos así. Los pagan tres pesos la bolsita de carbón. Claro, hay gente que corta pasto y viene a ver la gente a la cooperativa si le pueden sacar el pasto. Nosotros por ahí vamos, a sacarlo con los vehículos nosotros, vamos, los chicos se ganan la changa. Viste. Por ahí nos mandan a pintar una casita, nos han preguntado cuánto los cobra, ahí por ahí yo les digo tanto. Y la me la han terminado en dos o tres días, repartió todo para la cooperativa, viste. Todo va a la cooperativa, a un pozo común. Bueno, interesante Belén. Muy interesante, viste. Y hoy van a progresar un poquito más los chicos, viste, porque estaban sacando muy poco, viste, porque el tema de venta, que él lo vio, yo puedo, fíjate que yo entregué 15 cosas de botellas de plástico y 15 más o menos y 7 de cartón. Fue de poca la venta porque tenemos una cinta muy jodida adelante, vio. Y hasta que no la traigan nueva no podemos, y se rompe, y tenemos que estar parado. Y hoy por esto, lo que perdemos allá lo podemos recuperar por acá. Si todo fuera bien, recuperamos de acá y recuperamos de allá. Todo sirve, viste. Y bueno, los chicos hoy por hoy están luchando, hacen todo pulmón y bueno, acá estamos. Fue otra palabrita, y soy presidente de vuelta, me votaron cuatro años malos, chicos. Así que malo no soy. Pero lo más importante es el avance que están llevando a cabo y algo que nos queda trabajo para nosotros, ¿no? En cada uno de los hogares, separar los residuos, la clasificación. Me parece que es lo más importante, Juli, ¿no? Sí, sí, claro. Pero acompañar el trabajo que vienen haciendo acá los chicos, con la clasificación de la basura, adelantamos. Ellos adelantan un montón de trabajo y se pueden poner exclusivamente a lo que es el lavado de botellas, a lo que es el compacto de plástico y cartón. Les adelantamos muchísimo trabajo y cuidamos el medio ambiente. Que la gente sea un poquito más coso, que pregunte a la planta, a la garita, a donde se tira la basura, porque los tiran en los caminos. Y hoy tenemos que salir a levantar las 6 de la mañana, anda levantando basura. Que vengan a la garita y pregunte, que lo van a atender. Están sábado y domingo los chicos. Sábado y domingo también. También, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Y cuando venga la nueva máquina, también aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias.